Vamos a ver todo lo que dijo Poncho de Nigris, ya ven que se agarró con su mamá con la cubeta Y hasta con Sergio Mayer también Con Sergio Mayer, pero peor con su mamá Peor con la mamá, horrible, terrible Lo menos que le dijo fue que era esposa del diablo Y que ella iba a llegar primero al infierno y iba a estar junto al diablo, imagínate el tipo de relación O sea, puedes tener diferencias con tu familia cercana, pero ya ofender así, y luego a tu mamá, pues O puedes llevarte pesado, pero también hay que tener ciertos límites, ¿no? O sea, creo que pasaron muchos límites que no estuvieron bien Ya ves lo que le pasó a Bárbara de Regil, cuando empezó a borromear con la mamá, como le fue De ahí no la han podido, no la sorprendió Con lo de la tortilla Que hicieron el, hicieron el, este del buche de agua y la tortilla No, y cuando le dio el cabezazo también, fue brutal Sí, bueno, pero pues Y desde ahí no la ha perdonado el público a Bárbara, ¿eh? Pero bueno, son memes y bromas de las redes Tampoco lo tomen tan en serio Pero bueno, eso dijo Poncho de Nigris Poncho de Nigris acudió con singular outfit de falda a los premios TikTok Awards Y así, de esta forma, respondió al preguntarle si disfruta de explotar su lado femenino Sin que ello signifique que cambie sus preferencias sexuales Es algo diferente que nunca había, que había hecho Pero pues, con la parcha, el cuerpo y la seguridad que andamos manejando Cuando eres guapo, todo se te ve bien Oye, ¿y Parcela qué te dice? Parcela, me dice que todo se me ve bien A veces cada vez más hombres optan por usar este tipo de outfits Porque dicen que eso les permite de alguna manera sacar el lado femenino que también tienen ustedes Sí, estoy a nada de hacerme un c*** A nada A nada Nada más que me le rasquen tantito el chimuelo Y ya, 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 a lo mejor ya me empieza a buscar A los cincuenta le buscamos Respecto a que Sergio Mayer lo insultó Por haberle aconsejado a Wendy Guevara que no hiciera negocios con él Esto comentó Sergio Mayer, este, tiene razón en todo lo que dice Besos al chaparrito Puede ser que tenga mejor cuerpo, pero mide unos sesenta y cinco Y cuando eres chaparro no se luce Ahí están los cenaritos toreros Saludos Rica, lo veo, le doy un abrazo y es parte del show y todo Obviamente no trabajamos juntos, pero somos amigos hace mucho tiempo Él dijo que no era mi amigo Que no me consideraba un amigo Pero bueno, hay cosas que hemos ido manejando Como por ejemplo, hoy me quiso encinar una semana antes En el famoso, hicieron un triccionero y todo Y se me pasa Y luego yo les dije Delante de todos que no le firmaron nada a Sergio Pero fue en la casa y de frente Y ahora se me negó que no Luego me dijeron, pendejo Yo no tengo bronca Oye, Sergio para mí es como un orfano Para Grupo Fórmula, Benicio Ortiz Respecto a Sergio, ¿no? No Mira, critica mucho a Sergio Mayer y se vistió igual que él Porque esas faldas, primero se las puso Sergio Mayer Y las blusitas de encaje también Yo creo que se las roba Isabel a Camila Y se las pone Pero bueno, desde antes de la casa de los famosos Sergio Mayer ya se vestía con falda Ahora Poncho le copió, pero le cae gordo a Sergio Pero las hijas se afrontan, ¿eh? Max, de Sergio también Porque dicen, oye papá, ¿por qué te vistes de falda? O sea, tú eres una persona heterosexual Que quieras estar dentro de la moda y del escándalo y demás Pero por favor, papá, compórtate a la altura Las propias hijas se lo han dicho Bueno, pero... Pero se ve súper sexy Ahí está Poncho de negris con su falda y su playerita de encaje Se ve guapo Yo no creo que la palabra heterosexual Se ve guapo, pero entonces ¿qué no critique a Sergio Mayer? Sí, está copiando todo el estilo Le está copiando todo el estilo Oye Max, pero ¿qué tal si se andan criticando a Wendy, Sergio y Poncho Nada más por polémica? También puede ser También puede ser ¿No? Cruculento, sí Porque entonces, no creo que si realmente se criticaran Pues le copiara a los outfits Nada más anda a andar haciendo polémica Sí, mira, de falda Pero sí es una manera también de mantener permanente al Team Infierno Exactamente También le preguntaron en un momento vía a Wendy Le preguntan, oye, que Sergio te hizo ganar cuatro millones de pesos Ella no lo niega y dice, imagínate cuánto ganó él O sea, sí lo afirma Entonces, obviamente No, él como manager nada más se lleva el 20% Como todos los managers Claro, pero creo que también hay como demasiado ataque Sobre todo en la entrevista que dio Wendy cuando se la dio a Adela Diciendo, ay no, yo y a mí me dijeron que no le firmara Pero creo que sí también tenemos que ser mucho más agradecidos Porque de repente pintan a Sergio Mayer como el villano Como que abusó de Y no, Sergio tiene una visión de negocio Y a veces hay artistas o personalidades Que a lo mejor no les gusta la forma Pero siempre Sergio donde hace algo es productivo Sí, claro No, y además dice que él le consiguió el contrato Varios contratos a Wendy que sumaron entre todos Cuatro millones de pesos Fueron diez fechas, Max, las que le consiguió Diez fechas Y sumaron cuatro millones de pesos Y de ahí él se llevó su respectiva comisión Nadie trabaja de gratis Nadie trabaja de gratis Todos los managers todos cobran comisión Ahora ella, Wendy, por ejemplo, publicitariamente está muy bien ubicada, Max A nivel ventas, si tú le están pidiendo que compren un evento La gente no paga un boleto Se los llevan a Cortes del Listón, a Ferias del Pueblo A eventos que son públicos como demás Pero que la gente ya, como lo que fue en el Metropolitan Que fue un chasco No, a nadie compra un espectáculo No, porque no canta O sea, no puede vender un concierto si no canta Si no tiene éxitos, ¿no? Exactamente Que lo venda Dulce, que tiene mil éxitos O Yuri Exacto Ahí sí Bueno, entonces